Ahora vas a morir. Y lo que busco también es un poco ver qué pensáis vosotros, vuestro punto de vista, siempre desde el respeto y la comprensión. La semana pasada tuve que borrar algún otro comentario, no en contra mía, o sea, no me insultaban a mí, sino dos personas que se empezaron a insultar y no me hizo ninguna gracia, como os podéis imaginar, por lo que, que queréis dar vuestra opinión, hacedlo en los comentarios sin ningún problema, de hecho es lo que quiero, me encanta ver qué pensáis en torno a los temas que os sugiero, pero por favor no os insultéis entre vosotros ni a mí, siempre del respeto, ¿vale? Así que pasemos a comentar un poco el tema que os apetece, aclarado ese tema, o mejor dicho, recordado dicho tema, pasemos a comentarlo. Entonces, la semana pasada subí un videoblog hablando un poco de qué significa ser youtuber o qué es YouTube exactamente, donde he dado mi opinión en torno a algún que otro aspecto que implica eso. Es una opinión, como siempre, lo tendréis en la descripción por si os lo habéis perdido, pero bueno, algunos os quedasteis o hicisteis especial hincapié en el apartado en el cual yo decía que si te trabajas mucho, un video no necesariamente va a tener mucho éxito, que el tiempo que le dediques, la dedicación, el esfuerzo que inviertas en un video, muchas veces es inversamente proporcional al éxito que pueda tener. Entonces, de a raíz de eso, aún os comentabais que si en YouTube solamente se puede crecer lamiendo culos, o esperando que algún día te dé like un grande, que solamente se puede crecer de esa manera. Algunos lo sugeríais. Entonces, vamos a analizar un poquito eso, que creo que puede dar bastante que hablar. El tema de los lameculos, segurísimo que alguno de vosotros ha conocido alguno en YouTube o está al tanto de que no sé quién, se ha hecho amigo de tal, ha hecho vídeos con él, ha subido suscriptores y si te he visto no me acuerdo. Yo personalmente es algo que no aguanto, o sea, no sé cómo esas personas pueden estar tranquilas o tener la conciencia tranquila y pensar, venga, acabo de aprovecharme de no sé quién, voy ahora a hacer mi amigo de fulanito que tiene más suscriptores y una vez suba a tantos me cambia otra vez de grupo de amigos. En fin, me parece una desfachatez tremenda hacer eso y lo digo, no sé cómo podrían estar durmiendo tranquilos. Pero bueno, es una tontería porque realmente tampoco hay tanta gente que lo hace, pero al menos los que lo hacen, seguro que algunos reconoceréis por ahí. Así que continuemos también con lo de los me gusta. Muchos me decíais que solamente podéis crecer o solamente se puede crecer en YouTube si un grande te da me gusta o si te ayuda a promocionarte. Obviamente, bueno, de hecho algunos de vosotros incluso lo criticabais, decís, es que me parece mal que solamente se pueda hacer de esta manera. A ver, primero tenemos que analizarlo de otra manera. Imaginaos que vuestros vídeos solo trabajáis, invertís bastante esfuerzo en ellos, pero pues tenéis pocos suscriptores, no conseguís hacer llegar vuestras palabras, como quien dice, o expandir vuestros vídeos por la red. Pero sabe Dios cómo, de repente, un youtuber al que vosotros seguís, al que os encanta ver todos los días, llega a vuestro vídeo y le da me gusta, comenta o incluso se llega a suscribir. Entonces, ¿sería algo malo esto? En cierta medida puede parecerlo si pensáis que solamente esa es la manera de subir. Pero primero pensad la recompensación moral que implicaría el haber estado haciendo vídeos, el recibir influencias en cierta medida de un youtuber. Porque yo subo vídeos a YouTube, por supuesto, pero también veo otros youtubers más grandes que yo, los cuales, obviamente, me influyo a través de ellos o intento coger el estilo que me gusta que ellos hacen y aplicarlo a lo que yo hago. Me imagino que, como yo, tantos otros de vosotros que estéis subiendo vídeos, hay cosas similares. Así que imaginaos que vuestro youtuber favorito llega a un vídeo y os da me gusta. Por supuesto que os encantaría, me imagino, vamos, os afectaría primero positivamente en cuanto al tema de las suscripciones, porque un me gusta no implica que los seguidores de esa persona se vayan a suscribir directamente a ese vídeo. No es una relación directa en ese aspecto, sino que gracias a ese me gusta o a que te ha promocionado en cierta medida por Twitter o por donde sea, pues tu vídeo o tu canal puede llegar a más personas y que dichas personas decían si suscribirse o no. Bueno, entonces, yo quiero desig... no sé cómo decirlo, bueno, quitarle un poco el estigma que se le ha puesto a eso de que solamente se puede crecer si te da like uno de los grandes. Entonces, hay más maneras, por supuesto, no son tan fáciles y tan rápidas. Bueno, trabaja los vídeos día a día, esfuerzo, esto es un hobby, como ya comenté la semana pasada, pero hay que dedicarle a veces esfuerzo. Si quieres que tus vídeos tengan una buena calidad o que lleguen a más personas, es un hobby a que hay que dedicarle horas, como es lógico. Y también, por otro lado, no solamente quería centrarme en las maneras de crecer fáciles y sencillas, como quien dice de que te promocione un grande o la miendo en el culo a no sé quién. También hay otras cosas que igual no puedes crecer tan rápido, pero que os recomendaría totalmente que lo hicieseis. Muchos de vosotros igual estaréis empezando en YouTube, no sabéis muy bien por dónde van las cosas, no tenéis a nadie con quien hablar de los vídeos, nadie a quien pedirle una opinión objetiva, como quien dice. Entonces, yo por ejemplo, el grupo de youtubers, que ahora mismo no todos son youtubers, pero sigue teniendo contacto con ellos, nos conocimos gracias a un foro de videojuegos y empezamos a hablar, y que si un amigo de no sé quién, si uno no también, que si luego invitamos a... En fin, es un poco lo que os recomendaría que hiciese, si estáis empezando en YouTube, buscar gente con vuestras mismas metas, con vuestros mismos gustos, especialmente los videojuegos, como es lógico, por lo que por ahí podéis tirar bastante fácil, y hacer piña con ellos. Si estáis empezando, es la manera más sencilla, no de hacer sub por sub, porque eso ya os he comentado que no me gusta en absoluto, pero sí que es cierto de ser objetivo, tener alguien que te dé una opinión objetiva sobre cómo hacer los vídeos, qué te parecen, si me gusta, si no me gusta, y podéis ir mejorando los unos con los otros, y por supuesto, ir haciendo amigos, que es lo más importante, desde luego. Así que, en fin, me apetecía comentar en esto, no sé cómo lo habré titulado el vídeo, ya sabéis que hasta que no está a punto de subirse, nunca lo he decidido, pero hoy quería hacer especial hincapié en los métodos tan buenos, o no tan buenos, o no tan malos, como queréis decirlo, de subir en YouTube, y lo que esto implica. Así que nada, espero que os haya parecido interesante el videoblog, dejadme vuestra opinión en los comentarios, sobre si son correctas de algunas maneras o no, y sobre todo el tema de los amigos, yo lo recomiendo totalmente, que busquéis gente con vuestros mismos gustos, de vuestras mismas edades, que hagan lo mismo que vosotros, subir vídeos a YouTube, y que seguro que les encantará. Así que nada más, en cualquier opinión, estoy abierto a sugerencias, a lo que sea, en los comentarios, y poco más que decir, sed felices, y nos vemos. ¡Daaad!